¡Suscríbete al canal! El tanque y Tacuarembó se enfrentaron en Florida, Juan Pablo Péndola, protagonista de los dos goles aquí, anticipa su propio arquero y pone en contra el gol de Tacuarembó la ventaja a los 7 minutos del primer tiempo, pero en la segunda parte el propio Péndola define de esta manera para el empate definitivo el tanque 1, Tacuarembó 1, domingo por la mañana en el Saroldi, Michael Santos de penal ponía en ventaja River ante Juventud, al minuto 43 el propio Michael Santos define ante la respuesta de Carini el segundo de River, River 2, Juventud 0, fue goleada de Nacional ante Racing en el parque Viera, Leandro Barcia antes del minuto pone en ventaja al equipo de Álvaro Gutiérrez, el centro de la izquierda la aparición del juvenil por el medio para poner en ventaja al equipo tricolor Iván Alonso, el delantero de Nacional el goleador del uruguayo con el segundo reacción de Racing, antes de finalizar el primer tiempo el delantero centro del equipo de Osto Laza, Afonso ponía el descuento para el conjunto de la academia en el segundo tiempo, Gastón Pereiro define de pierna zurda el tercero de Nacional, otra vez reacción a Racing, Diego Zavala de buen partido, aprovecha el quede defensivo, y ante la salida de Munúa pone el descuento, hasta ahí estaban 3 a 2, y en el minuto 34 llegará después del tiro de esquina, Diego Arismendi aprovecha el rebote, la indecisión de la defensa de Racing, Nacional 4, Racing 2, Atenas y Peñarol jugaron en el campus, Rafael Acosta pone en ventaja al equipo de Edgardo Arias, 6 minutos del segundo tiempo, Jonathan Urreta Vizcaya después del tiro de esquina, pone el empate, Atenas 1, Peñarol 1. Las posiciones, en el torneo clausura de primera división, único líder, Danubio con 19 puntos, Peñarol y River tienen 17, Defensor 15, Juventud 14, Nacional, Atenas, Rampla 13, Tacuarembó 12, Sudamérica y Cerro 11, Rentistas 10, Wonders con un partido menos 9, lo mismo para Fénix que tiene 8, el tanque 8, Racing 6, en la anual, Nacional el líder con 55, Peñarol y River 42, Danubio 39, Racing 38, Defensor 36, en el descenso, Los más comprometidos, Tacuarembó 38, Cerro 59, Rampla 60, el tanque y Fénix 64, Juventud Sudamérica y Atenas 66. La próxima actividad del martes jugarán el postergado Wonders y Fénix, en el fin de semana, fecha 10 de clausura de primera división, Peñarol Wonders, Sudamérica Racing, Cerro Atenas, Juventud Danubio, Rentistas Nacional, Fénix Rampla, Defensor, el tanque y Tacuarembó ante River Plate. ¡Gracias! ¡Gracias!